Bueno, jugando no es muy recomendable cerrar los ojos, pero como ejercicio para entrenar el pad sí está bien, ¿no? Sí, como ejercicio es muy bueno para varias cosas. De esta manera vamos a notar cómo se mueve nuestro cuerpo al patear, dónde golpeamos, si golpeamos más en el centro o en la punta y para mantener un buen ritmo, es decir, para hacer un ejercicio que notemos que lo hacemos suave y de esta manera vamos a patear mejor. Nosotros lo que vamos a hacer, el ejercicio consiste simplemente en que nos colocamos hacia el hoyo, colocamos primero el pad, todo esto con los ojos abiertos, si no es bastante complicado, cogemos el grip estándar de pad, la posición y una vez que ya estamos colocados y que creemos que estamos bien puestos, entonces es cuando cerramos los ojos y damos el golpe con los ojos cerrados. Si yo lo hago, por ejemplo, y cierro los ojos, golpeo y te digo, pues tengo la sensación de que ha ido para un lado o para otro y vamos a ver así de qué manera estamos golpeando. Vamos a notar si hemos golpeado firme, es decir, cuando notamos que el golpe es sólido, ha golpeado más en el centro de la cara del palo y si lo notamos un poco débil, veremos que lo hemos golpeado más en la punta o más en la parte de dentro, ¿vale? Y sobre todo, una vez que hemos cerrado los ojos, intentar sentir la sensación, la sensación del cuerpo, de cómo se mueven los hombros y del ritmo en el momento del impacto, ¿vale? Bueno, golpeo otra vez. Y me dices dónde crees que acaba. Vale. Una vez que estamos colocados, cerramos los ojos. sin trampas. Ojos cerrados hasta el final, ¿eh? Bueno, no hace falta que te diga dónde ha acabado por caso, ¿no? La he oído. Cerro los ojos, pero no así como los niños. Lo de apuntar y tal, con los ojos abiertos. Todo con los ojos abiertos. Venga, y ahora tienes que notar bien el movimiento y el ritmo, ¿eh? Vale. Bueno, ha caído un poco a la derecha, pero es que no tiene caída, ¿eh? Pero estaba bien hecha.